en esta ocasión lo que les traigo como pueden ver el título es cómo forjar un equipo rojo sin diamantes primero que nada vamos a ver cómo se consiguen los materiales vamos primero a movernos a mérito y nada más decirles que el mérito se pueden conseguir las piezas de perdón las piezas en la cabeza con los perros la cabeza de la armadura de las guardapiernas del talismán del anillo no se puede conseguir y también del artefacto ok como pueden ver ya tengo las piezas que necesito para hacer uno de nivel 50 y bueno aquí se consiguen en tauris cuestan un total de 100 puntos de tauris cada pieza que voy a recalcar que son piezas de nivel 30 por lo que sí bueno más bien se lo va a explicar en este momento tú cuando sacas una pieza de nivel 30 eso puede ser como esta que es la última que saqué la puedes equipar y también viene una opción que no viene en los equipos 60 que es la de combinar aquí combinando 3 de nivel 30 te dan uno de nivel 40 que te recomiendo yo de los atributos por ejemplo éste de vida defensa defensa rayo y defensa crítica vida defensa fuego defensa mágica dureza crítica creo que lo que más me conviene sería combinar a partir de esto te digo por qué vamos a evaluarlo vida defensa crítica y defensa escuridad como ven se mantiene un poco lo que son los parámetros voy a quitarme este y voy a quitarle todas las todas las gemas como les digo esto no se pierde realmente no se pierden las gemas pero a mí me gusta este quitarlas de todos modos déjenme ver nada más si tiene también purificaciones bien si tiene purificaciones voy a ver voy a purificar bueno solo tiene defensa escuridad entonces no importa si se pierde ok éste tiene defensa veneno defensa escuridad y defensa sagrado vida dureza crítica y defensa oscuridad y éste tiene resistencia atadura defensa fuego y defensa mágica según yo si combino a partir de éste voy a tener el mejor resultado ok también cabe recargar que se tiene que combinar bien como les decía para conseguir un equipo de nivel 40 se necesita combinar 3 de nivel 30 y como es obvio para combinar o para conseguir perdón uno de nivel 50 hay que combinar 3 de nivel 40 voy a combinar a partir de esto en combinar y confirmar listo me dio cabe recargar algo te regresa a parte de lo que son las piedras estas de refuerzo perfecto y también polvos te regresa una parte como les digo no te regresa todo voy a evaluar y voy a equiparlo bien baje 4000 de poder ahora voy a reforzarlo voy a reforzar hasta donde llegue hasta donde sea y aquí lo voy a detener lo voy a detener aquí bueno se detuvo solo pero lo voy a detener porque cuando lo suba a nivel 60 no me va a regresar nada cuando se sube de nivel 40 si te regresa cuando lo subes de nivel 40 a nivel 50 pero si lo subes de nivel 50 a nivel 60 no te va a regresar nada ok voy a darle counter si me puedo dar el lujo de subir unos cuantos listo aquí lo veo bien nada más para subirlo a nivel 60 lo que haría falta que sea el scroll o el pergamino que se lo venden aquí aquí está guarda piernas de destrucción y cuesta 24.000 de honor entonces ahorita no me ajusta y voy a tener que guardar para poder conseguirlo entonces después les traigo este video y bien hasta aquí les voy a dejar este video espero que les haya gustado si no estas inscrito vamos a suscribirse al canal ya llegamos a la meta de 500 suscriptores y ahora lo que sigue son 600 y espero que sigan viendo los videos denle like si les gustó y compartanlo con las personas que no sepan como hacer estos equipos y nos vemos hasta el siguiente video y